Tejaca-Aurix-Burguete, la etapa más larga de Transpil, el paso de Aragón a Navarra, de lo agreste, de lo seco, a lo frondoso y verde. Hemos pasado un poco de las llanuras de Jaca, de las pistas rápidas, aquí a la zona de Euskadi, ya más verde. La Transpil tiene un concepto distinto, es que se puede disfrutar y se puede competir al mismo tiempo. Al final, si fuese una carrera normal, pues iríamos todo el rato a tope y en este formato, bueno, pues hasta que empieza ese tramo, pues aquí hay gente de todo tipo, de todas las partes del mundo y al final te da tiempo a conocer gente, charlar. La carrera dura, pero paisajísticamente y todo, va a haber mucho la pena. Y es como casi correr en siete países diferentes en una semana, a nivel paisajístico es como nada. Es competir y disfrutar, está perfecto.